Hola mis chicos, chicas, bienvenidos a este vídeo en el que nos vamos a comentar uno de los nuevos perfumes de la casa de perfumería Mancera que lanza en este año 2022 y se trata de Jasmine Exclusive aquí está, Jasmine Exclusive, el cual tenemos aquí la muestra y os he puesto la foto de la botellita en la intro del vídeo, en la miniatura del vídeo aquí tenemos el perfume, Jasmine Exclusive vamos a leer las notas y ya lo comentamos este perfume es del año 2022 de la familia Ámbar Floral con notas de salida de especias y bergamota notas de corazón, jazmín egipcio, madera de oud, cuero y pachulí y notas de fondo, jazmín, sándalo y vaina de vainilla bien, bueno, primero es uno de parfum con una duración que es buena, ¿vale? te puede durar unas 9-10 horas perfectamente con una duración, con una intensidad media-alta en inicio cuidado a quienes lo probéis por primera vez para saber si os gusta o no, de acuerdo, porque la intensidad se puede subir esto nos puede durar una horita después se nos va a quedar en una intensidad media pero muy perceptible, unas 3 horas y posteriormente a partir de ahí sí que va a ir relajándose un poquito pero está claro que con el fondo potente tanto de maderas y cuero que le han puesto al perfume, perdura perdura y sí tenemos en cuenta esas maderas y ese cuero pero siempre viendo que el perfume se centra en el jazmín en el jazmín de una forma especial, particular en el primer momento en el que lo pruebo acordándome de otros perfumes con la palabra exclusiv dentro de mancera, que me habían gustado bastante me lo pruebo y me lo pongo sin miramientos y sin tal, el perfume y sí que es verdad que sin saber las notas de repente notas como ese tipo de jazmín súper concentrado cuando viene un extracto muy potente y que te da una sensación animálica casi que parecen estos almizcles animales ese jazmín muy potente, muy condensado desde ese momento ya no me gustó no es dentro de mi gusto personal yo lo describo siempre con mi experiencia personal después ya ojeando las notas tratando de desgranar el perfume seguimos teniendo un aroma como muy concentrado de jazmín acordaros lo que te digo como esos perfumes clásicos de jazmines donde está tan concentrado que parece animálico no es solamente por un concentrado de jazmín que además en la descripción vemos que lo han aplicado en distintas concentraciones y de distintos tipos sino que este perfume, este aroma de jazmín viene en la línea de lo animal en la línea de lo sucio nos guste o no nos guste esa palabra quienes estáis dentro de los perfumes y tal sabéis lo que quiere decir entonces sí que es verdad que te da una sensación de un jazmín sucio de un jazmín donde además cuando viene con esa impregnación del cuero lo vuelve muy animal las maderas aquí tenemos una madera de Oud que va hacia lo animálico hacia lo sucio entonces sí que es verdad que el jazmín se impregna hasta el final del perfume pero te va a dar una sensación sucia no es una madera de Oud que se coma toda la impresión del perfume pero le va a dar esas sensaciones olfativas aromáticas al perfume olvidaros de la vaina de vainilla ni de vainilla no es un perfume avainillado sino o sea imaginaros el cuero animal madera de Oud animal con una concentración de jazmín alta que te da una sensación como de almizcle animal almizcle eso que echan los animales para marcar el territorio que lo marcan ese marcaje pues así huele ¿vale? en este sentido cuando muchas veces además decimos sensación sucia no es es parece negativo pero realmente hay personas que les gusta estas sensaciones extra animales pues igual que hay personas que les gustan los aromas verdes de hierba que les gustan los aromas marinos que les gustan los aromas ozónicos o sea hay catalogaciones en ese sentido tienes que conocer tus gustos en este sentido a mí que el jazmín es un aroma que me gusta en estas concentraciones y en este modo a mí no me gusta tienes que conocerte tienes que saber tus gustos y saber ante lo que estás este es un tipo de perfume para gustos especiales particulares en mi caso no es mi tipo de perfume ¿vale? dentro de estas sensaciones olfativas es un perfume en la línea unisex yo no sé como los chicos se sienten con un perfume donde el jazmín es predominante pero que tienen otras notas así de particulares que nos lo cuenten a ver qué tal se sienten con ello en principio es una línea unisex y yo lo voy a dejar ahí tal cual por la intensidad del perfume y las sensaciones que nos dan para mí entra bien en la zona de otoño invierno porque esto en frescor a mí me puede dar un algo bueno quizá hay a quien se siente a gusto en cualquier época pero yo lo englobaría en otoño invierno y nocturno luego además edades todas no os puedo decir por la experiencia de mis propias hijas gente joven que la gente joven muy joven con un aroma así sale corriendo yo con un perfume así salgo corriendo y no soy joven ya lo sé pero bueno como entra dentro de un gusto muy personal unas sensaciones muy particulares lo podemos dejar yo lo englobaría en adulto de acuerdo en un conocimiento personal de los aromas que ya tienes más definidos tus gustos etcétera etcétera pero desde luego es hacia lo más particular no puedo decir que me ha gustado no he disfrutado probándolo pero por los gustos personales de cada uno por supuesto mi opinión no es ni única ni universal y el que a mí no me guste no quiere decir que a los demás no os guste por lo cual cuando tengáis ocasión de probarlo contadme qué os parece un beso enorme nos vemos en el próximo perfume adiós un beso enorme